Gracias a Dios le doy por la vida que tengo, hoy viernes 5 de mayo del año 2023, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, voy a hacer público esto, porque vamos a ir a la Feria Nacional de San Marcos, claro, vamos a ir a la feria, pero vamos a ir a bailar, ustedes saben que es mi vicio, yo no tengo vicio, yo no pongo, tengo más de 30 años para dejar de tomar, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, y voy a decir que vamos a ir a bailar al salón de baile, el tiempo número uno, que se encuentra sobre el segundo anillo de circunmarración a la Torra de la Colón de Casablanca, al Sol de la Ciudad, ahí se encuentra el salón de baile, el tiempo número uno, y acuérdense que las mujeres no pagan, las mujeres entran gratis de 9 a 9.30, y la verdad me merecen y mi respeto, voy a estar en un grupo maravilloso de Aguascalientes, tiene aproximadamente 32 años ese grupo musical en Aguascalientes, y pues me merecen y respetos como tocan y como cantan, el grupo musical Los Polaris, el grupo musical Los Polaris, 100% hidrocálidos, y la verdad me da mucho gusto como tocan, como cantan, y el día de hoy vamos a ir al salón de baile del tiempo y va a estar el grupo musical Los Polaris, yo soy Teo Niño del Periódico La Voz, y ahí nos vemos, acuérdense que las mujeres entran gratis, de 9 a 9.30, yo soy Teo Niño del Periódico La Voz, les digo a la gente, pórtese bien, y gracias, saludos. Més en cuenta hasta 10, gracias. El tiempo con los grupos musicales, los Polaris, mis amigos, y vamos a bailar Teo Niño del Periódico La Voz, La voz. Los son los cumbia. Es el de bien. Volar y volar. Los son los cumbia. Los son los cumbia. Es el de bien. Los son los cumbia. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!